Bien, y continuamos en Vocación Positiva, y ahora les cuento que estamos en comunicación con el doctor, profesor Claudio Santamaría. Él es el rector de la Fundación del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy bien. Contento de comunicarme con ustedes. Igualmente, un placer total y un lujo que estés acá hoy en el programa. Claudio, mira, te queríamos justamente consultar, por supuesto que está toda la cuestión del virus y el coronavirus, que ya cuando habías estado en el programa, te acordás, al comienzo del año 2020, habíamos charlado, pero en esta ocasión quería consultarte más que nada por los jóvenes, los próximos ya casi adultos jóvenes que quieren comenzar a estudiar una carrera universitaria. Y te quiero comentar algo interesante. Este año, que estuve haciendo orientación vocacional todas las semanas a los chicos de los últimos años de la escuela secundaria, se vio una tendencia que aumentó el interés por las carreras del área biosanitaria y de la salud. ¿Qué opinás de esto? La verdad que todo este año que fue de la pandemia y que en realidad el año anterior y que va a durar en todo este año 2021 y posiblemente parte del 2022, la verdad que es bueno que muchos jóvenes quieran hacer carreras del área de la salud, que es muy variada y hay muchas, porque necesitamos profesionales de la salud para atender esta pandemia que generó el coronavirus, que arrastró todo el 2020, que va a llevar todo el 2021 y sin duda parte del 2022. Las carreras de salud ofrecen una gran salida laboral y prestan un servicio a la comunidad muy importante. Qué bueno. Y qué importante, ¿no? Esta cuestión de la asistencia a un otro en la salud, en la salud física, mental, ¿no? Y bueno, muy interesante. Yo no sé si es casual o no, tiene que ver con todo lo que sucedió este año, ¿no? Pero bueno, hubo un interés en las áreas de medicina, enfermería, nutrición, psicología, junto con, por supuesto, las carreras tradicionales que, bueno, históricas, ¿no? Que siempre son nombradas, pero también junto al área, entonces, de sistemas, informática y también como un interés en un área bastante, te diría, como actual en cuanto a ciencias ambientales, ¿no? Y también, entonces, el área de la salud. Quisiera que nos cuentes un poco en cuanto a, bueno, el instituto, la fundación, ¿no? Donde vos sos rector y que nos puedas contar un poco cómo es para que los chicos se puedan informar, cuáles son las carreras, los requisitos. Mirá, todos pueden averiguar sobre nuestras carreras en la página web que es www.cienciasdelasalud.edu.ar. Ahí están todas las carreras y toda la formación, con una cosa muy especial que hicimos por la pandemia y por la crisis que hay económica y social, que hasta el 30 de enero del 2021 de este año, todos los que se inscriben pagan solo la mitad de la matrícula. Esa es una buena cosa. Y la carrera que más demanda laboral tiene y que más se puede hacer es, sin duda, enfermería. Y nosotros tenemos tres turnos para cursar. A la mañana, que es de 8 a 13. A la tarde, de 13 a 18. Y a la noche, que es de 18 a 23. ¿Por qué es importante enfermería? Porque es el que primero asiste al paciente, lo que diríamos de entrecasa hasta el pie del cañón. Y durante la pandemia, las clases son virtuales. Dimos clases todos los días, en todos estos horarios. Durante todo el 2020 vamos a seguir dando clases así hasta que pase la pandemia. Y es, sin duda, la carrera de más demanda laboral. Aparte, a la gente que le guste otras carreras, tiene técnico en radiología, que son los que sacan placas, tomografía, resonancia, mamografía. Otras carreras que es técnico en laboratorio, los que nos dicen si estamos diabéticos, si estamos anémicos, nos sacan sangre. Otra carrera muy importante de instrumentación quirúrgica, que es el que ayuda al cirujano a operar. Esas todas en el área de salud y que prestan un servicio. Todas duran tres años y tienen como requisito el título secundario. Si a alguno le impresiona un poco la sangre o los pacientes, hay dos carreras del área de psicología muy importantes. Una que es acompañante terapéutico, que dura dos años y medio. Y otra que es consultor psicológico. Esas son dos carreras del área de psicología y acompañamiento muy importantes. Y también tenemos dos carreras más, todas con títulos oficial, que tiene que ver, una con una carrera docente, el profesorado nacional de educación física, que dura cuatro años. Y otra que tiene una demanda laboral muy importante con el tema, sobre todo de los controles y de la higiene, que es técnico en higiene y seguridad industrial, Diana. Esas son, y tenemos más de 20 formaciones intensivas. Por eso es una buena acción estudiar. Y te diría que en pandemia, que todos estamos más en casa, estudiar es lo que hace que tu vida sea mejor y con tu conocimiento y tu trabajo también mejoras la vida de los demás. Pero qué bueno, más que nunca, esto que estás diciendo, ¿no? Lo mejor es estudiar. Porque, ¿sabés qué, Claudio? En realidad no es solo para el beneficio personal e individual. Es como que más que nunca nos estamos dando cuenta que uno da lo que va construyendo, ¿no? Esta cuestión de lo inter, ¿no? Lo interpersonal, la asistencia a un otro, cómo nos estamos necesitando. Bueno, y esto que estás comentando, la verdad que estas carreras y tecnicaturas, ¿no? Que en tres años tienen el título y vos decís que tienen realmente demanda laboral, que se están necesitando de estos profesionales. Qué bueno que los chicos que nos están escuchando, los papás también, ¿no? Que les puedan comentar de toda esta área que tienen mucho, es de mucho interés. Ahora, ¿ustedes tienen algún programa, por ejemplo, no sé, de pasantías, de prácticas, como para que los chicos ya puedan ir conociendo en la práctica de qué se trata lo que estudian? Mira, todas las carreras tienen dos o tres días de teoría y dos o tres días de práctica, y a medida que avanza la carrera en los años, la práctica se intensifica. En los últimos años suelen tener solo un día de clases teóricas y el resto son prácticas. Tenemos convenios con todos los hospitales y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y con escuelas donde hacen prácticas los estudiantes del profesorado a nivel primario, secundario y a nivel superior. Todas son teóricas prácticas. Durante la pandemia se dictan clases virtuales a través del campus de nuestra página web, que ya lo pueden ver, está disponible, pero, digamos, cuando pase esto y mejoren las condiciones de salud, todos los alumnos hacen la teoría y después van al hospital en las carreras de salud y hacen prácticas educativas de educación física en el nivel primario, en los tres niveles educativos, y tenemos convenios para poder hacer. Y en los cursos de formación intensiva tenemos laboratorios en las tres sedes del instituto para que los alumnos puedan aprender sin riesgo antes de ir a la práctica o al laboratorio. Para poner una cosa simple que se pueda entender. Tenemos simuladores de cómo sacar sangre con brazos ortopédicos, por ejemplo, o para tomar la presión o cómo atender a un paciente, cosa que cuando uno vaya al laboratorio y esté con pacientes de verdad, o en el hospital, pueda aprender sin riesgo y aprendemos todas las normas de bioseguridad para no contagiarnos. La verdad que es un campo... Yo incluso antes de ser médico fui enfermero y me dio una capacitación que cuando era estudiante de medicina muchos creían que era médico y en realidad lo que tenía era la experiencia y la seguridad de haber cursado previamente enfermería. Qué bueno, porque nos estás contando sobre tu itinerario vocacional. Eso es muy interesante, porque cómo se va construyendo el camino vocacional de cada uno. Les cuento que estamos en comunicación con el doctor Claudio Santamaría. Todos lo conocen de la tele y hoy está acá con nosotros en Vocación Positiva. Claudio, para no quitarte más tiempo, estamos en verano, estamos en pandemia, pero ¿sabés qué? Fue un año de mucho estrés y de muchas emociones que circularon, una revolución emocional, te diría, sumado a todo lo demás. Y quienes a lo mejor tienen cierta posibilidad de poder irse tres, cuatro días y a la costa. ¿Vos qué recomendás en este momento? Porque se necesita muchísimo también poder cortar un poco tanto encierro. ¿Qué recomendación? Mirá, las vacaciones y los encuentros son importantes. Lo que hay que recordar es que este es un virus aéreo que se contagia en ambientes cerrados y al aire libre cuando uno está aglomerado. Hay que usar, ¿se puede salir de vacaciones? Sí. ¿Qué hay que usar? Lo que hay que usar siempre, barbijo y máscara facial para salir a la calle cuando uno está. Se puede ir de vacaciones y compartir con la burbuja de los que uno conviven en la casa, el papá, la mamá, los hijos o el grupo que tengas conviviente. Hay que tratar de elegir lugares de vacaciones con poca gente. Digo, si vas al mar, buscar una playa lo más alejada posible o poco concurrida, digamos, no aglomerarse porque la gente en la playa deja de usar barbijo y este virus queda flotando en el aire de tres a dieciséis horas. Algunos que me vio por ahí en la televisión muestro con unas burbujas y entonces a dos metros de distancia al aire libre, esa es la distancia segura. Si vas caminando entre uno y otro tiene que haber cinco metros. Si vas trotando entre el primero y el segundo tiene que haber diez. Y si vas en bicicleta, no se va en pelotón. Hay que tener una distancia de 20 metros porque los virus salen cuando uno respira, habla, si canta o grita, salen mucho más. Por eso es importante el uso del barbijo que evita entre el 60 y el 70% de los contagios. Si lo reforzas con una máscara facial, mucho más. Y esto que todos ya saben hoy que hay que lavarse las manos con agua y jabón o si no tenés en un lugar en la playa, usar alcohol gel. Esas medidas, y es muy importante esto que vos decías de tomar vacaciones y sobre todo de caminar porque todos con este encierro engordamos, hicimos poca actividad física y para estar sano hay que hacer entre 6.000 y 10.000 pasos. Les aconsejo que se bajen aplicaciones gratuitas al celular que mide cuántos pasos uno hace por día. Yo lo voy anotando porque eso mantiene el corazón sano. Si no podés ir de vacaciones, caminá alrededor de la mesa de tu comedor, subí, bajá la escalera, dar una vuelta a la plaza, pero siempre que haya poca gente y siempre con el uso del barbijo, de esa manera bajamos todos la probabilidad de contagiarnos. Perfecto. Dijiste 6.000 a 10.000 pasos por día, ¿no? Por día. El aplicativo te lo bajás en cualquier celular, son gratis y te van marcando y eso te da una idea si ese día te moviste poco o mucho. El corazón, el cerebro, los pulmones y el riñón para estar sano necesitan actividad física. Con caminar es suficiente. Si te gusta bailar, andar en bicicleta, mucho mejor. Pero digamos, caminar es un ejercicio muy sano. Cuanto más pasos haces, más sano vas a estar. Y tiene una función doble que la actividad física es antidepresiva. El encierro nos cambió a todos el ánimo, nos hizo decaer y eso mejora. Y si podés tomar un poco de sol antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, también porque eso activa la vitamina D, favorece la absorción de calcio y activa la actividad física a una hormona que se llama serotonina que mejora nuestro humor y nos hace poner más positivos. Qué buenos positivos, psicología positiva, vocación positiva. Entonces, bueno, caminar por la vereda del sol de 6.000 a 10.000 pasos por día. Bueno, el doctor Claudio Santamaría, hoy un lujo en vocación positiva. Te quiero agradecer muchísimo, Claudio. Esto es prevención. Así que, bueno, la verdad que un placer que estés hoy acá. No, yo te agradezco a vos, Diana, porque la salud es una construcción comunitaria, lo que cada uno hace, suma o resta al bienestar general. Pueden vernos en la página del instituto, que es www.cienciasdelasalud.edu.ar y a los que les gustan las redes o Twitter, mi Twitter es dr, como doctor, dr Claudio Salud. Ahí subo todos los días noticias para estar actualizado y saber qué está pasando. Son excelentes noticias porque yo te sigo, así que sé muy bien, ¿no? Todo lo que subís y es realmente tan positivo y suma tanto y ayuda realmente. Así que, se los recomiendo a todos. ¿Estás en Instagram o el instituto? ¿Estás en Instagram? Porque viste que los jóvenes se manejan mucho por esa red. Sí, estamos en Instagram, en Instagram el mío es igual, dr Claudio Salud y el instituto tiene también la fundación, instituto, lo pueden buscar de la salud y ahí encuentran en el Instagram y en la página web están todos los Twitter y todo el Instagram para poder seguirlo. Excelente, muchísimas gracias, que tengas un muy buen año y que todos tengamos un excelente año. A cuidarse, un gran abrazo. A cuidarse mucho, un abrazo grande. Chao, Claudio. Cariños. Gracias. Cariños.